DaColo, DaColo, CC, lo único real Lo único real es el presente Unas deudas pendientes, sin dinero para los dentes Amor para mi gente, contra el sistema totalmente Cuando llegue la muerte, me iré sufriente Lo único real es el presente Unas deudas pendientes, sin dinero para los dentes Amor para mi gente, contra el sistema totalmente Cuando llegue la muerte, me iré sufriente Recordando un día donde terminé riendo Comprendiendo que la vida se nos va corriendo Comencé llorando sin saber que estaba sucediendo Mi mundo se caía, que estaba sucumbiendo No viendo el presente, me quedé en el pasado Sin ver las oportunidades que se me habían dado Lo mal que la he pasado, lo poco que yo he dado Personas que me estiman y las he lastimado Pensando en el futuro, mi vida cayó de repente Y me dije, no tengo nada para ayudar a mi gente Inexperto e ignorante, con una vida de frente Entendí que era poco para tantas cosas en mente Inminente ansiedad para mi sobriedad Exceso de realidad, teñida de fatalidad Contonalidad marrón, olor a mierda Lo único real es el presente, que no se pierda Lo único real es el presente Unas deudas pendientes, sin dinero para los dentes Amor para mi gente, contra el sistema totalmente Cuando llegue la muerte, me iré sorbiente Sabemos que una sonrisa no repara un techo roto Unas deudas pendientes, sin dinero para los dentes Amor para mi gente, contra el sistema totalmente Cuando llegue la muerte, me iré sorbiente Lo único real es el presente Unas deudas pendientes, sin dinero para los dentes Amor para mi gente, contra el sistema totalmente Cuando llegue la muerte, me iré sorbiente Está el estudio Da cono en los controles